sí ya queda cada vez cada vez menos esta semana que entra jugamos tres partidos la misma semana de sábado a domingo y bueno preparado para el partido de mañana que va a ser un partido muy difícil ante un rival que que nos gusta el cuerpo técnico que hemos visto nos gusta que mantiene regularidad dentro de la zona noble de la clasificación al que está más lo más alto y va a ser un partido muy complicado sabiendo la dificultad que tiene pero bueno intentaremos hacer un buen partido y seguir con la racha la dinámica que llevamos sí el fútbol al final cuando acaba la temporada cuando se sabe el trabajo que se ha hecho durante el año nosotros hemos tenido paciencia hemos tenido tranquilidad había momentos malos lo he dicho un montón de veces y ya estamos viviendo un momento bonito momento con muchas ganas con mucha ilusión con con ilusión de llegar hasta hasta el final y bueno si ganamos esta semana creo que matemáticamente ya somos un equipo de playoff y a partir de ahí poder pelear lo más posible hasta el final de temporada para que a lo más alto posible bueno primero queremos no sabemos el estado del césped hemos escuchado los ruedas de prensa de entrenadores de los rivales y por eso creo que el césped no está en su mejor condición pero bueno no no es excusa nada vamos a tener un partido difícil y duro ellos también están jugando un poco la permanencia aunque están en la zona el primero de la zona noble están a cinco puntos del descenso la gente abajo están ganando muchos partidos y nada va a ser un partido muy muy competido que tendremos que ir con el mono de trabajo que tendremos que ir con mentalidad de de dar lo máximo de nosotros como cada partido y seguro que va a ser un partido igualado y esperemos está está a la altura en otro nivel para estar más cerca la victoria la segunda plaza y la primera todavía está un pelín lejos el resultado del ciudadano será taller nos favoreció mucho lo miraste te interesaste si no cuando acabó el partido si por grupo whatsapp pusieron que había ganado en lucena que me parece o sea que estamos pendientes claro estamos pendientes nosotros al final y la realidad estamos pensando ahora en el cartalla mañana ya sábado mañana ya un poco más de 24 horas está un partido importante y nos gustaría seguir con la racha y con la dinámica y con las sensaciones que estamos en los últimos partidos sabiendo la dificultad de del partido pero pero si estamos estamos pendientes de los demás resultados sobre todo al final de temporada porque porque ya sí que el resultado y los puntos son son cruciales la semana pasada te cayeron tres futbolistas de una vez por sanción como llevar julio pues mira pues primero un salvador es muy importante nos gustaría contar con ellos lógicamente han demostrado durante todo el año david de diciembre enero que ha llegado la regularidad que son que tienen que han tenido lo importante que son para nosotros eso por una parte y sería mentir que me dé igual no me da igual porque es un poder importante pero por otra parte convencido de la gente que va a salir de inicio que van a estar en su en los puestos de la gente sancionada en el banquillo llevaremos mucha gente del filial porque bueno llevamos un tiempo que no queremos tocar división o no porque está ahí intentando lograr permanencia y le estamos intentando ayudar lo máximo posible no llevándonos chicos cuando yo cuando yo lo necesitan para para intentar que esté todo bloque intentado esa salvación y nada llevaremos gente del filial en el banquillo seguro van a sumar y convencido del once que vamos a sacar pero sí que es verdad que hombre que son tres jugadores muy importantes nuestros que han jugado muchos minutos que ante una regularidad muy buena que no han hecho sumar muchos puntos y nada que nos gustaría tenerlo pero ya está todo el fútbol la casualidad que los tres en la misma jornada y ya está preparado para la gente que van a salir tienen que responder y tienen que saber que tienen que estar a buen nivel intentar ayudarnos para la victoria durante la semana habéis hecho mucho hincapié a la oficina para que os acompañe desplazamientos largos fin de semana de motos al final seguro que está ya rotadito nos gustaría nos gustaría creo que ya queda poco creo sé que hay un esfuerzo que están las motos que es sábado que va a cartalla que la autobús va a dinero que la entrada dinero como está la vida hoy en día pero tenemos que hacer un esfuerzo todo tenemos esfuerzo creo que nos merecemos todo darse un esfuerzo todo y que nos acompañen porque cuando nos han acompañado y más el vídeo que ha subido el club hace un vídeo magnífico es verdad y el de arcabecense 0 4 faltaba también ahí que también había había mucho mucho público cada vez que vienen a visitarnos el equipo da su mejor su mejor imagen su mejor versión y necesitamos que vaya necesitamos que vaya no nos podemos quedar con con las ganas de easy easy entonces queda poco y mañana va a ser un partido muy muy difícil y muy importante que después de marcado un futuro en esos tres últimos partidos y necesitamos que la gente haga un esfuerzo y estamos seguros que nos vamos a sentir arropados acompañados y seguro que nos van a ayudar para lograr el objetivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!